¡Oh! ¡Es uno chingón! ¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Slug Terra Slug It Out número 2 chavos El día de hoy, como lo ven por el título y la miniatura del día de hoy Vamos a estar haciendo Megamorf a una Slug de estas Aún no tengo del todo claro... Ah, sí, cómo no, esta A ver, es que... Estuve jugando con ella Megamorf en mi otra cuenta Y la pobrecita me estaba haciendo ojitos desde que regresé a jugar en esta cuenta Me estaba haciendo unos ojitos así de... ¡Por favor, súbeme de nivel! ¡Ándale, no seas así culero, pinche mamón! ¡Por eso tienes una suerte culero, gente! Así me dijo y la verdad me ofendí, me ofendí ¡Pero tiene razón! A lo mejor por esa razón es que... No alcanzaré el comentario Pero un saludo Este... Pero a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor por eso es que... Tengo una suerte desgraciado porque no he hecho Megamorf a Doc Siendo que es una de las elementales... Que no es elemental Pero es elemental No entiendo Como sea, vamos a hacer Megamorf ¡Me muero! ¡A Doc! ¡Mira qué diferencia, pa! ¡Qué diferencia! Ahora sí, entonces vamos a estar jugando con Doc Pero como la pobrecita Doc no hace daño Vamos a hacernos también un Slug que haga daño ¿Y qué Slug se parece a Doc que hace mucho daño? Pues miras Y voy a quitarme a Fandango Y me voy a poner Enigma Enigma por aquí Y Pink, pues no, de hecho No, Pink, lo siento, Pink No quiero que le quites la chamba a Sanador el día de hoy Así que también te voy a cambiar Y a ti te voy a cambiar por algo un poquito más travieso Como lo es la Speed Stinger Así que vamos a poner Speed Stinger por aquí Abrimos el primer cofrecito que tenemos por aquí Donde me van a dar a GeoSkirla Y ahora sí, fuga Y encima me toca contra Ah, no, creí que me voy a tocar contra uno de estos jefes ocultos Que no son jefes, pero sí están bien ocultos Y te vienen con elementales, Megamorphs y todo lo que tú quieras, amigo Una historia acá bien estrepitosa Que dices, ay cabrón, güey, yo nomás venía aquí de tranqui Y tú sales con tanta violencia Mira A ver, a ver, mira ¡Ajo! ¡Epo! Oye, se vio... Ay, la lancé a nivel 2, pendejo Con todo el respeto que me puedo llegar a merecer, por favor ¡Se vio bien! ¡Güey! La lancé a nivel 3 Luego a nivel 2 Y a nivel 1 Y todo seguido ¡What the fuck! Se vio chido, eh Se vio chido No, en serio Se vio bien épico A ver Voy a tratar de hacerlo otra vez Voy a tratar de hacerlo otra vez Pero primero de eso necesito deshacerme de... De estos de por aquí que nomás andan haciendo la estorbación Necesito... Para asegurarme Va, 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 va Ya me puedo asegurar, ya me puedo asegurar A ver, voy a lanzar esta Luego lanzo esta Y... ¡Así! Pero con menos espacio ¡Güey! ¡Se ve bien chido! Voy a tratar de hacerlo así Pero... Mato al rival Y genial, lo renuncio Épico Bueno, ahí está Entonces, explico Voy a tratar De hacer lo mismo que hice ahorita De que las 3 vayan juntas Pero justo cuando el rival esté muriendo Para que se vean en pantalla grande Las 3 slugs No sé si me di a entender Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo Uy, no saben que la combinación de 5 Literalmente cargaba a nivel 3 a Doc Eso... Eso fue muy épico, eh No lo saben Ay, me hubiera dado miedo Si me regresaban a esa... A esa... A esa Midas Es que 1081, eh No cualquiera los aguanta, eh No cualquiera los aguanta ¿Cuántas es? Tú 730, amigos Que Midas es Jesucristo Midas es Jesucristo Ay, Taria, papá Ay, Taria, ay, Taria Ay, Taria Y... No, no, no Voy a necesitar Voy a necesitar Bueno, primero necesito bajarle un poquito más la vida Eso, eso es lo primero Necesito bajarle muchísimo, muchísimo más la vida Porque ahorita con... No, 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 no Uy, que falla Casi lo andaba matando, pa Casi lo andaba matando por accidentes Que te digo que son muy buenos Necesito una, dos más Ahí está, la tenemos La tenemos, la tenemos Ostras, y ahora cómo Ahora cómo Le hago para bajarle la vida Sin que se muera Me la va a regresar, ¿verdad? Me la va a regresar Ay, Dios mío Ay, Dios mío, mío ¿Por qué hay tantos fichas aquí? ¡Ay, se murió! Es que no sabía cuánta vida Se ha mirado a nivel Madre mía Pero vieron la de fichas Que había ahí De Doc Eran absurdas La cantidad de fichas Que había ahí de Doc Literalmente más de la mitad Del tablero era Doc Era diciendo Mira ¡Mírame! Que yo soy la protagonista De aquí, pa Que yo soy la protagonista Ok, quitó como 800 y tantos Quitó como 800 y tantos Para tenerlo en cuenta Porque tengo que tener Muy en cuenta los daños Si quiero hacer Lo que estoy tratando de hacer Es que si me sale Esa va a ser la miniatura Si me sale Esa va a ser la miniatura Y si no me sale Pues nada No será esa la miniatura Si no me sale Pues no No va a ser esa Mira Vamos con esta Luego vamos con este Y con eso Ya le habríamos dejado A una vida No, todavía Todavía no Todavía no Todavía no Lanzamos No, 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 no Una más Una más Uy, topa Esa me la como Pero con patatas Ahí ¡No! Genial, ya lo maté Ya me voy ¡Es que! ¿Por qué? Cuando no quiero matarlo Sí que se muere Pero no quisiera Que el desgraciado Se... ¡Aaah! A ver ¿Splash? Splash Cálmate Que ya te estás Descontrolando Este va a ser Un jefe duro Este va a ser Un jefe duro Va a ser un jefe ¿Por qué duro? No, en realidad No tengo idea Pero... Pero... No, de hecho sí Porque me va a congelar El tablero Me va a congelar El tablero Y eso podría llegar A ser un problema Podría llegar A ser un problemón Madre mía Mira la de vida Que tiene El desgracio Mira la de pinche vida Que tiene El desgracio Este No, contra este Contra este igual Yo no creo que No lo voy a intentar Porque va a ser Mucho más jodido Por el hecho Que me va a estar Congelando las fichitas Del tablero Y si me desaparecen Justo las que voy a necesitar Me podría llegar A arruinar Literalmente Todo el despapalle Que yo vengo aquí Planeando Y la verdad No me haría especial La ilusión Que me Que me desmontaran Todo el chiringuito Que estoy haciendo El chiringuito este ¿Cuánto daño quita Esta? ¿Cuánto daño? Bueno, bueno, bueno Ahí está Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Simplemente hay que cargar Un speed stinger A nivel 3 Un speed stinger A nivel 3 Y Vámonos Preparando Para hacer combinaciones De Mira, de hecho Aquí Genial Es que bestia Lo estoy diciendo Me 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 Es que vieron el pinche pedazo de lleno justo Es que yo te lo estaba diciendo El muy cabrón El muy desgraciado Me va a joder en el... Es que ya lo sabía yo, pinche maldito desgraciado Malparido Es que qué rabia Qué rabia, pero lo sabía Así que no me puedo enojar, lo sabía Bah, pero es que de todas maneras lo sabía Y me sigue doliendo Y me sigue ardiendo en toda la cola Es que esas son chingaderas Esas son chingaderas Eso no va Eso no va Mira, con esto creo que ya lo habíamos... No, no, no Todavía no Todavía Todavía no Necesitamos una Otra Con esto listo, con esto ya aseguramos Con esto ya aseguramos que se muere con cualquiera De las slugs que le lanzan Ahora Hay que asegurar La combinación de De cinco Necesito la de cinco Pam Listo No, no, no Espérate, espérate Espérate Ahora la de tres La de tres La de tres todavía no la aseguro La de tres todavía no la aseguro De hecho la voy a asegurar aquí Listo Listo, listo, listo A ver Voy a tratar de hacer un multitauch A ver Espérate ¡Ah! Se curó ¿Con qué se curó? No había visto su vida ¡Qué desgraciado! Casi, casi, casi Así que Que me equivoqué No había visto que se estaba curando Espérate A ver El multitauch Hacemos así Hacemos así Ahora Lanzamos a esta Lanzamos así Así, así ¡Ey! ¡No se lanzó la ult! ¡No se lanzó la chiquita! ¡No se lanzó la chiquita! ¿Por qué no pude cargar a la vez? ¡No! Es jodido Es jodido hacer esto ¿Por qué no se lanzó la chiquita? Me equivoqué en la combinación Con el demonio Lo que faltaba Pero bueno Ya, ya Ni modo Tocará a intentarlo ¡Qué rabia que no me haya salido! ¡Qué rabia! Pero bueno Ya lo intento yo luego Así que bueno Chavos Voy a dejar por aquí este video Espero El video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos Por aquí por el canal Gracias por ver Y nos vemos la próxima gente ¡Adiós! ¡Adiós!